no me lo decían a mí pero yo escuchaba como a lo mejor lo comentaban entre ellos la niña tiene algo es especial tiene talento pero yo no le daba importancia me lo pasaba bien jugando al fútbol y poco más supongo que si en aquel momento me lo dices te diría no es imposible ahí solo juegan hombres pero por suerte después de 20 años ha cambiado todo mucho y más que va a cambiar en estos próximos años pues mira molletes es mi casa en mi casa y la de toda mi familia toda mi familia es de allí entonces yo he crecido allí siempre hacíamos cosas allí íbamos a cenar cada viernes todos los amigos en la familia esos eran los momentos en los que me escapaba a jugar también a la pelota en el parque bueno es mi infancia mulletes mi infancia mis primeros recuerdos son en el recreo del colegio en el patio bueno estar todo el rato desde que terminaba la clase hasta que volví a empezar todo el rato jugando al fútbol con mis amigos hasta que mi madre decidió apuntarme en un equipo para para que bueno para que dejara de jugar tanto en la calle iba a dejar de tener los moratones en las piernas de tirarme el suelo de las patadas pero bueno no hizo su no tuvo efecto porque seguía jugando en la calle en el equipo y en todos lados pues mentores no no tuve pero sí que lo que tuve fue una familia que que siempre me apoyó en ningún momento se extrañaron cuando les dije que quería ser futbolista o que quería empezar a entrenar o en momento se extrañaron todo lo contrario hacían muchos sacrificios y mucho esfuerzo para para que bueno para que la niña pudiera estar bien y jugar al fútbol que es lo que le gustaba pues mira esto fue porque bueno a través de una amiga de la familia ella juega en el primer equipo del sabadell noelia y y bueno le dijeron mira pues tengo a raíz de mi tía de mis padres en la niña que quiere jugar y ella dijo pues bueno pues llevarla sabadell y así fue cuando como empecé tenía creo que siete años la edad mínima eran ocho pero pero bueno hicieron ahí una trampilla para meterme y ahí empecé todo a lo mejor había mucha diferencia de edad con mis compañeras tú piensa que yo tenía siete años y estaba con chicas de 11 12 años en el equipo entonces siempre era la pequeña y yo me acuerdo que le decía a mi padre que me enfadaba porque no podía golpear fuerte el balón pero porque no tenía fuerza y las demás pues ya lo levantaban y todo eso pero pero bueno no eran desafíos era simplemente que era la más pequeña y que tenía que crecer me acuerdo que bueno que sí que tenía que estudiar pero realmente a mí lo que me llenaba era jugar el fútbol intenté llevar mis estudios universitarios a la vez porque creo que es importante pero al final lo que me llenaba era entrenar y si podía entrenar 24 horas pues lo iba a hacer y yo creo que fue allí donde me di cuenta que tenía que apostar todo desde bien pequeña que ya estuve en categorías inferiores en lo que siempre quise fue triunfar en el primer equipo del barça tanto yo como toda mi familia entonces fue un momento especial porque volvía a lo que sentimos que es nuestra casa y bueno y al final pues yo juego pero también sé que representa toda mi familia que que desde siempre pues han sido del barça y yo considero que es el momento más clave de todos no hay sólo un momento hay varios y es cuando nosotras estamos tres años sin conseguir la liga tres cuatro años es en el momento que somos declaradas profesionales no entonces las condiciones mejoran y nosotras pues por motivos varios no somos capaces de conseguir la el título o nacional la liga entonces yo creo que eso es un momento clave donde aunque no hayan llegado los resultados el club siguió firme en su apuesta y creía realmente en que esto iba a tener éxito para mí es uno de los momentos claves y luego lo otro sin duda es y a lo mejor me contradigo un poco no porque normalmente cuando pierdes lo asocias a fracaso y ese momento para nosotras estoy hablando de la final de Budapest donde perdemos 4-1 que nos bueno nos pasan por encima como como un avión ese momento lo aprovechamos para para empezar a construir lo que somos hoy bueno me sentí que nos superaban por todos lados obviamente mérito del olímpic de lyon lo que ha conseguido no sé si va a haber otro equipo en conseguirlo increíble pero también nos sirvió para darnos cuenta donde estaba el listón para ser campeonas de europa entonces agradecemos que sucediera ese partido obviamente no estamos orgullosas de haber perdido pero ya que lo hicimos estamos aprendimos de ello nos pusimos a llegar a ese listón y a trabajar 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 tener claro el camino no dudar ni un segundo en que todo esto valía la pena y dos años más tarde pues lo comprobamos que valía la pena todo empieza tres días antes que estamos entrenando aquí en la ciudad deportiva y yo empiezo a sentir molestias en el isquio bueno me trato y al día siguiente intento volver a entrenar y a los diez minutos siento que no puedo que no puedo que hay algo que no va bien nos reunimos con el servicio médico con el entrenador y vemos que hay una lesión me tranquilizan me dicen que aún quedan 48 horas 72 para la final y que hay tiempo y que no voy a jugar al cien por cien pero que vamos a hacer todo para que estés yo lógicamente no estoy al cien por cien pero el día antes corro un poco cojo sensaciones en el entrenamiento prepartido y ahí ya digo bueno tengo que decidir si me veo capacitada para ayudar al equipo o no mi molestia estaba pero me tranquilizaba que aún quedaban 24 horas entonces sí que me vi capaz y ahí ya empecé a hacer un trabajo mental de empezar a creer que no había lesión primero por respeto a mis compañeras para no ir con ninguna marcha menos sino ir al cien por cien aún no estando al cien por cien de condiciones y luego a todo mi entorno pues le digo que no me preguntes más sólo que sobre la lesión porque en mi cabeza ya había que no que no hay lesión y bueno yo creo que eso me ayudó mucho a la hora de encarar el partido en la final contra el chelsea o sea lo mi recuerdo no tiene nada que ver con la primera final fue totalmente diferente no sé si porque ya habíamos vivido otra final estábamos tan seguras de nosotras mismas del plan de partido de que lo íbamos a ganar esa seguridad es que no la puedo ni casi explicar pues mira una de las cosas que tenemos clavadas dentro es que no lo pudimos vivir con nuestra afición con nuestra familia nuestros amigos y eso fue un momento que a pesar de la gloria en la que estábamos fue un poquito gris porque al final estas cosas son tan grandes que las tienes que compartir con toda la gente que ha estado a tu lado lógicamente con las compañeras ahí fue bueno como lo que somos una familia y luego lo vivimos con familia pero al final también lo quieres compartir con toda tu gente y bueno la celebración fue dentro de lo que se pudo porque estábamos en plena pandemia aún allí en el campo a mí me tocó doping no pude celebrar mucho por tercera vez consecutiva me tocó las dos semifinales y en la final entonces bueno me acuerdo de estar comiendo ahí pizza en el doping y luego de vuelta en el avión sí que ya con todas las compañeras con música bailando y fue la verdad que muy muy divertido toda esa evolución en estos dos años por suerte la he vivido muchísimo la disfrutado muchísimo y que terminara con ese triplete de la temporada pasada es como como un círculo perfecto no me encanta que nos traten como futbolistas sin mirar el género como antes era la eurocopa y luego está la eurocopa femenina no ahora y la eurocopa masculina y la eurocopa femenina no se da por supuesto que el que no lleva adjetivo es el masculino no está bien que que también pues se deje claro ese mensaje para mí sin duda es uno de los máximos reconocimientos que puede obtener una jugadora está al alcance de muy pocas personas pero más que para para eso yo lo que veo es como otro punto de inflexión en en el fútbol no si si se diera el caso de ganarlo alguien de aquí sería como un punto de inflexión de hace no sé 50 años que lo ganó un español y ahora la siguiente persona en ganarlo de aquí es una mujer entonces como dice mucho del camino que estamos consiguiendo entre todos entre mujeres y entre hombres y también el significado de que el fútbol es para todo el mundo da igual el género o el origen de la persona al final yo creo que el mensaje más bonito y más importante es es ese antes a lo mejor no había tanta demanda y ahora por suerte está habiendo mucha y mucha de esa demanda quizá no está siendo correspondida entonces es el momento de evolucionar en ese aspecto de crear buenas estructuras que puedan dar esas facilidades y luego aprovecharlo todo porque antes a lo mejor no había ese engagement no pero ahora sí que lo hay y hay que aprovecharlo y dentro de tres años el engagement que hay ahora nos vamos a reír porque va a ser brutal va a ser muchísimo más porque esto no va a parar de crecer antes hace 20 años solo estaba yo y todo lo demás eran niños y ahora hay muchísimas niñas con niños algunos niños una vez más una vez menos y ahora no entonces confío en que las próximas generaciones todo esto va a ser algo muy normal y confío en que se va a estar a la altura para dar las mismas oportunidades y facilidades a los chicos y a las chicas antes yo era la que utilizaba la peña para ir a ver al equipo masculino y ahora tantos niños y niñas la utilizan para venir a a vernos a nosotras aquí en el en el johan y que espero que en un futuro pues sean ellos los que ellos y ellas los que estén jugando aquí y bueno yo estaré retirada y usaré también el autobús para venirlos a ver y